Vale chicos, chicas, ¡vamos allá! El conejo peco salió a pasear por el campo privado, saltando sin parar, dejando una estela de poco detrás, al mover sus patas a gran velocidad. El conejo peco, tan rápido saltaba, que podía sobir el ruido que pasaba. El conejo peco, sube hasta el monte, y en cada salto coge una flor, tiriti-ti, 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 tiriti-ti. El conejo peco, baja hasta el llano, las zanahorias, tú comerás. Ok, pues vamos con los ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!